Hace 60 años, a partir de la demanda de las instituciones de formación profesional de América Latina y el Caribe, se creaba Sinterfor, un servicio técnico especializado en formación profesional de la OIT. Desde nuestro acto fundacional, construimos una red de colaboración que hoy abarca 29 países y conecta a más de 60 instituciones de formación y educación para el trabajo. Esta red tiene un impacto significativo en la economía y el mercado laboral, ofreciendo oportunidades de capacitación para más de 20 millones de personas todos los años. Es claro que trabajar junto a esta red para anticipar las necesidades del entorno y dar respuestas pertinentes de calidad tiene efectos importantes. En este sentido, hemos impulsado diversos proyectos de innovación colaborativa que abarcan temáticas como el Observatorio Regional de la Formación Profesional para recoger datos con el fin de comparar tendencias y trazar proyecciones. Un proceso de transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional en prospectiva y sectores verdes para áreas como la energía fotovoltaica, la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde. El desarrollo de una metodología en formación basada en proyectos para la innovación pedagógica. La socialización de una herramienta de autodiagnóstico institucional para medir el grado de madurez digital interno. La documentación de experiencias y trazados de hoja de ruta para la formación y certificación laboral en el sector de cuidados. Además, fortalecimos y ampliamos la oferta de asistencia técnica a través de la Unidad de Servicios Digitales logrando 18 cursos y comunidades en la plataforma de aprendizaje, 30 videoconferencias para conocer experiencias e innovaciones desarrolladas en la región. Más de 30 documentos, guías y notas técnicas. Más de 10 procesos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional a ministerios de trabajo e instituciones de la región. Y 20 memorándum de entendimiento actualizados. Pero también logramos implementar y avanzar con iniciativas regionales tanto en el área de aprendizaje de calidad, el diálogo tripartito, en el fortalecimiento de alianzas y en la implementación de marcos regionales de cualificaciones. Observamos que la transición digital, ambiental y demográfica están cambiando profundamente el panorama laboral, exigiendo respuestas audaces. Comprometidos con la Agenda 2030 y la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible, continuaremos trabajando para reforzar nuestra capacidad de prestar servicios de calidad con foco en el desarrollo de las habilidades. El trabajo con las instituciones continuará profundizándose con asesoramiento y apoyo técnico, promoviendo acciones de innovación colaborativa, generando investigación aplicada y estudios con alto contenido práctico, movilizando más recursos, fomentando alianzas y acuerdos de cooperación. Como directora del Centro, es un honor celebrar seis décadas de compromiso con ustedes y sus instituciones bajo un objetivo común, impulsar el desarrollo de la formación profesional. Hoy T-Cintrefor existe por ustedes y es gracias a ustedes que se ha convertido en una referencia para la región. En Cintrefor sabemos que solo mediante el esfuerzo conjunto hemos logrado una red potente e inclusiva. En el nuevo contexto de transformaciones, seguiremos trabajando con el mismo vigor y compromiso de hace 60 años, impulsando la innovación, construyendo puentes oportunidades y creando oportunidades con la formación profesional como eje de desarrollo económico y social.